Atticus Poon iba a ser testigo de un asesinato. La ha terminado. Los asesinatos de la hurraca. Estilo Agatha Christie. Falta el último capítulo. ¿No sabes quién es el asesino? No. Tengo que decirte algo terrible. Alan ha muerto. Aperiguaré quién lo mató. Había decidido hacer un nuevo testamento. Lo heredaré todo. ¿Cree que alguien lo empujó? Todo el mundo lo adoraba. ¿Quién lo conocía? No. Las respuestas están en el libro. Magpie Murders. Nueva serie en AXN. Gracias.